Quítate de aquí, maldito escuincle, le decía aquel joven militar, al pequeño que tenía enfrente. Bienvenidos a Relatos de Terror. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Antes que nada le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan en España y que nos siguen en Facebook. Y si tú viste este video y usas Twitter, envíanos un tuit con el hashtag YoTeEscuchoAlexRomero y te mandaremos un saludo en el próximo video. Y comenzamos. Hace muchos años en Coyoacán, en la Ciudad de México, cerca del callejón denominado del aguacate, mismo que merece su nombre, por tener un árbol de aguacate en una esquina, vivía un joven militar, quien presuroso iba y venía rumbo a su trabajo, cruzando dicho callejón. Y en algunas ocasiones, su presuroso andar se veía interrumpido por un pequeño que jugaba en la soledad de aquel viejo callejón. Al verlo con su pulcro uniforme, se le acercaba queriendo tocarlo y jugar con él, a lo que el militar le hacía desprecios y groserías para que se alejara. Y el niño insistía, pero el militar molesto lo ignoraba. Y así pasaron los días, hasta que en una ocasión, y ya muy molesto por la insistencia, el militar no pudo más. Cuenta la leyenda, que lo sujetó del cuello recargándolo contra la pared, y no conforme con esto, terminó con su vida colgándolo de aquel árbol de aguacate, donde el pequeño falleció. El militar pensó que nadie lo había visto, pero un monje fue testigo desde una ventana. No se sabe si es por dicho monje que ahora sabemos que estos hechos ocurrieron. Lo que sí sabemos es que en varias ocasiones, las personas que cruzan dicho callejón muy noche, han escuchado al niño suplicar por su vida, y otras han jurado ver como una sombra del tamaño de ese niño se atraviesa en su camino. ¿Y tú qué piensas? ¿Cruzarías dicho callejón sin miedo? Y bueno, amigos, este es el relato de la noche, una de las tantas historias que encierra el callejón del aguacate allá en la delegación Coyoacán. Si te gustó el relato, dale like, compártelo, y suscríbete a nuestro canal para ver más videos así. Y le quiero mandar un saludo a Tutoriales Android, a Cruz Flores, a Nicolás García, a Leticia Bavalencia, a José de Jesús Juárez Martínez, a Estefani Cos, a Guillermo Tenorio Luna, a Héctor Romero, a Reina Cruz, a Ricardo García, a Saúl González, a Viper Extreme Forever, a María Torres, a Lindoro Hernández Vázquez, a Alex Olvera, a Gabriel Martínez, a Damián Fallenzo, a J. Alberto Márquez Moreno, a Cadeo 88, a Alberto Cebada, y a Margarito Viviano, que fueron los primeros 20 comentarios. Un saludo para ellos. Mi nombre es Alex Romero, y te deseo Buenas noches. Buenas noches.